Se requirieron solamente 35 minutos para que Fátima fuera raptada y resguardada en una casa de la alcaldía de Xochimilco el pasado 11 de febrero. Seis días después de la desaparición, autoridades de la Ciudad de México filtraron videos del recorrido de la mujer que recogió a la niña de 7 años en la escuela primaria Enrique C. Repsamen. Ofrecen una recompensa de 2 millones de pesos para dar con esta mujer. Alrededor de las 6.31 de la tarde del 11 de febrero, una mujer con un suéter rosa con blanco recogió a Fátima del plantel escolar. De acuerdo a las imágenes captadas por diferentes cámaras de video, casi en todo momento van tomadas de la mano. Caminaron por la misma calle en la que está la escuela. La menor llevaba su uniforme escolar. Pasaron por una parroquia en donde había una cámara que captó que se toparon con una patrulla de la policía auxiliar durante su recorrido. Posteriormente continuaron caminando sobre la calle Belisario Domínguez. Se ve a las dos con calma, incluso platicando. Avanzan hasta el final de la calle donde dieron vuelta hacia la izquierda. De momento han transcurrido 15 minutos. Otras cámaras captaron un vehículo blanco al cual presuntamente abordaron la mujer y Fátima. Este se trasladó a la calle Camino Ancho, donde ingresaron hacia una casa. Ya han transcurrido cerca de 25 minutos desde que la mujer se llevó a Fátima de la escuela. El lugar fue cateado este lunes 17 de febrero. En él se encontró ADN de Fátima. Sin embargo, su cuerpo fue localizado en otra casa, ubicada en la colonia de los reyes de la alcaldía de Tláhuac.